En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7... La dirigencia del PRI en Michoacán expresó su reconocimiento a las bancadas paradista y periodista por el impulso a la propuesta de empleación de licencia al mandatario constitucional Fausto Vallejo y la ratificación de Jesús Reina como gobernador interino. Reconocer a mis 17 diputados de la bancada priista quienes dieron una muestra de lo que están hechos en torno a un proyecto de partido, a un proyecto de gobierno. El dirigente partidista extendió su beneplácito a los diputados paradistas que tras rechazar abiertamente la propuesta del Ejecutivo local finalmente respaldaron la licencia a Fausto Vallejo. Asimismo, reconocer a los ocho diputados locales del PRD quienes también se sumaron a esta determinación. Pese a no concluir con el resto de los diputados de oposición, Fernández Orozco destacó su congruencia y apego a las instituciones. Y a aquellos que no compartieron o no estuvieron de acuerdo en ese momento, también agradecerles que por medio de esa democracia hayamos avanzado. En su momento, dirigentes partidistas del Estado respaldaron el proceder de los diputados en sesión donde se aprobó la ampliación de licencia para Vallejo y la ratificación como gobernador de interino a Jesús Reina. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.